¡Papayazo Pichín! ¿Tu novio tiene una playera de una raya? ¿Tu novio trae una trenza con un moñito rojo? Sí. ¿Tu novio está guapo? Sí. ¿Tu novio está guapa? Sí. ¿Quieres que te dé un beso a tu novio? Sí. ¿Quieres que te dé un beso a tu novio? ¿Cómo? No. ¿Perdió o ganó? Perdió. Tenías que decir que sí. ¿Quieres que te dé un beso a tu novio? Sí. ¿Ya te quieres casar con él? Sí. Dicen que si te quieres casar con ella. No. 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 Me imagino que alguna vez en su vida han ido al supermercado, han ido al centro comercial, aunque si han ido a bodega, han ido a bodega a comprar, nada más que aquí, bueno, pero la bodeguita o a otro lado, que nada, bueno, pero han visto en la tele que siempre uno lleva a los bebés un carrito, a 20 cosas, bueno, ahorita vamos a aprender, vamos a decir un poquito más allá porque no voy a explicar, aquí es de Teresa de Calcuta, la niña de ella, miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir de compra al supermercado, vamos a ir al supermercado, y cuando yo diga, en el supermercado compramos una pelota, y como es una pelota de básquetbol, ¿cómo se juega básquetbol? A grabar, a ver, ¿cómo es una pelota? ¿Quieren pasar? ¿Quieren pasar? ¿Dónde están? ¿Quién es? No sé, si, pase, usted, agarra al niño, que pase, te va a agarrar, eso, le venga, vamos a dar fuerte la misma salida, porque le va a dar un, un fuerte, un aplauso para que marte, un aplaudite, a la mano para la niña vos, a los que vamos a agarrar a la niña, no está llorando, a la niña, a la niña, hagan la niña, a la niña, no está llorando, no, ahora mamita, viste, no, ahora mamita, viste, tu pelota imagina de basquetbol, como la juegas basquetbol, todos votando su pelota eso, y el deportista pelota de basquetbol y lo estamos votando pelota de basquetbol, tu pelota de basquetbol tu pelota de basquetbol no mantiene como que está llamando un chico bien, bien, vamos a votar la pelota así como imaginaria, pero no lo suelte así no lo suelte, también te ha ido porque te van a golpear con la pelota porque la mamá hace mucho así la pelota mamá, que no se olvide la pelota eso, todo con la pelota, no lo vamos a olvidar y tenemos la pelota, estamos predicando y en el super también agarramos una plancha seguimos agarrando la pelota si yo plancho con la mano izquierda y sigo votando con la derecha y con la mano izquierda agarro la plancha y como se plancha mamá Tere eso, y la pelota es así como mamá y alerio mamá, mamá y la venta, arregla parece que ataque le dio no la pelota mamá con que mano plancha te con la derecha bueno, entonces con la otra voz de la pelota yo estoy agarrando con la cabeza con ustedes ¡ay! 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 la pelota y la plancha pero también como en la vida tenemos paga le llevamos una bicicleta a nuestros hijos montamos la bicicleta llevamos la pelota y planchamos la pelota, la plancha, la bicicleta la pelota, la plancha, la bicicleta la pelota, la bicicleta ¿qué ciclo lleva, eh? mamá, ¿vale? entonces otra vez pelota plancha bicicleta bicicleta y al final nos acordamos que tenemos que hacer mole ¿sí, no te mamá? tenemos la pelota mira mamá y Arely lo está haciendo bien pelota mamá plancha bicicleta y nos acordamos que vamos a hacer mole y llevamos la qué? la licuadora ¿y cómo se mueve la licuadora por dentro? eso licuadora plancha a ver, ¿cómo queda el pelota? no, de esta sí pero está nuevecita está nuevecita ¡es! queda licuadora y no se la vamos a ver pero la licuadora la plancha la bicicleta ahora lo vamos a hacer más rapidito a ver cómo vamos a hacer ya nos ubicamos ya nos ubicamos ¿sale? lo vamos a hacer más rapidito a la Interventora de la Internación para las BNB en el concurso ¿sale? ahora si pongo una música y como que vamos a ir lo que yo le diga vamos a estar haciendo como que vamos a ir ¡con eso! ¿queda un cacho de amore en el cacho con él? ¿a nada más? ¿sale? ahora si pongo la música de DJ cuando yo le diga lo vamos a hacer ¿sale? y nos vamos a ir al super nos vamos a ir al super y en el super me acordé de mi niño y agarré la bicicleta me subo a la bicicleta eso mamá porque hay música en el salón y ahí me trajo mamá y voy en bicicleta y acelero más en la bicicleta acelero más en la bicicleta pero me acuerdo que llevo la pelota la bicicleta y la pelota mamá eso mamá acelero y llevo la bicicleta y la pelota y ahí después agarro la plancha mamá agarro la plancha mamá agarro la plancha como eso mamá agarro la plancha y la acelero más ay mamá ay mamá tenés fuerte para la panca espérate mamá coordinación 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 ¿sale? lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo bien ¿sale? ahora si muerta la música de DJ mamá ya lo está grabando ya lo está grabando ahora si bicicleta 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 mamá bicicleta 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 mamá más rápido vamos por acá la bicicleta la pelota mamá la pelota la pelota mamá más rápido la pelota la plancha mamá la plancha la plancha la plancha la licuadora mamá la licuadora mamá la bicicleta licuadora bicicleta licuadora bicicleta eso mamá bicicleta plancha licuadora plancha pelota Vamos a hacer 100 canciones de bicicleta Habéis perdido, ¿verdad? Fuerte el aplauso del mamá Vamos a hacer lo siguiente Este se llama El grito de la gallina recha ¿Sale? Se llama el grito de la gallina recha ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como toda gallina Como toda gallina La gallina cuando se levanta Y anda recha Empieza a cacaraquear Y empieza a mostrar las alas Entonces cuando yo diga A la derecha de gallina recha A la izquierda ¿Cómo habla de gallina recha? Y después cuando diga Grito fuerte de gallina recha Ustedes tienen que ir dando con la gallina recha ¿Estamos de acuerdo con el público? ¿Cómo estás durmiendo? Nosotros no tenemos mucha pastilla ¿Estamos de acuerdo? ¿Israel y Isael? Ah no, Manuel y Isael ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás grabando bien chicómano? ¿Sale? Este concurso va con mucho cariño Para nuestros amigos Aficionados Nuestra amiga y admiradores De Yareli El payasito pillín Ya tenemos los dos participantes Para que vaya quedando bien chido ¿Sale? Entonces ahí va ¿Sale? ¿Cuándo yo diga? A la izquierda de gallina recha No va para acá A la izquierda de gallina recha A la izquierda de gallina recha Eso, eso A la derecha de gallina recha Con la recha de gallina recha Con la recha de gallina recha Chichir sabido de gallina recha Brinco de gallina recha Un grito de gallina recha Bueno, ya lo hicimos Lo vamos a hacer un problema Y el que lo haga mejor el grito Va a ganar ¿Sale? Manuel Dale, va a decir Ya sabes cómo está ¿Qué quiere que empiece? ¿Mamuel o Isael? ¡Mamuel! ¿Mamuel o Isael? ¡Mamuel! ¡Mamuel! Míralo bien Porque él lo va a seguir Y lo tiene que mejorar ¿Sale? Estamos de acuerdo Aquí al frente de Manuel ¡Sale! Dice así Dice así A la izquierda de gallina recha Zapateada de gallina recha A la derecha de gallina recha Pecha de gallina recha Culito de gallina recha Culito de gallina recha ¡A la izquierda de gallina recha! ¡A la izquierda radiation recha! ¡Sale! ¡Fra ! ¡Fra ! ¡Cierto! ¡A la izquierda de gallina recha! ¡ PIB! ¡Está con la izquierda de gallina recha! ¡If! ¡Fra ! ¡Fra ! ¡Fra ! ¡Fra ! A la izquierda de gallina recha, a la izquierda de gallina recha, culito de gallina recha, pecho de gallina recha, grito de gallina recha. ¡Fuerte el aplauso, Miguel! ¡Miguel Monté! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para mamá y a Luis Alonso! ¡Eso! Luis Alonso nos hizo solito. No, no puede ser eso. Solo hubo una persona en esa vida que Diosito lo bendijo y que fue madre de Jesús, ¿verdad? Pero Luis Alonso ya cuando estaba aquí en la tierra, no. Su papá tuvo mucho que ver. Así que lo vamos a recibir con muchos aplausos. ¡Fuerte el aplauso para nuestro amigo, papá de Luis Alonso! ¡Ahí viene! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para el papá y para la mamá! Y para Luis Alonso, mira, lo voy a hacer para atrás del chavalito, ¿eh? Luis Alonso no llores, papito, ¿eh, papá? ¡Es papá! ¡Papá! ¡Sale! Miren, cuando los papás de Luis Alonso me invitaron y dijeron al payasito que viniera, ellos querían dirigir una palabra al público. Entonces yo le voy a ceder el micrófono a la mamá porque es la que le pasé al papá 20 hojitas de aquí que escribiera porque no sabía que iba a decir el público. Vamos a decir, sí, la tarea. Primero, primero... ¡Ay, qué caballerosa! Pero le vamos a dar el micrófono al papá, papá. Vamos a decir unas palabras bonitas al público y la otra, unas palabras bonitas al bebé, ¿sale? Buenas tardes, yo les agradezco por haber asistido el cumpleaños de mi hijito hace un año, que vinieron, así que... Y les deseo feliz cumpleaños y que encuentro muchos años más de vida. Les agradezco a todos y un aplauso para ellos. Su fuerte el aplauso, su fuerte el aplauso, ¿dónde está la mamá? La mamá también quiere decir las patatas. Mamá, pásale, está acá. Venga, esté para acá mamá. No se vaya. ¿Algunas palabras para su bebé nada más? ¿Algo que le quiere decir? No, no. No. Algo que le quiere decir al niño. Por eso para yo no decir buenas palabras bonitas que quiere decirle. No, a que era. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a traducir A ustedes les dicen que Por favorcito, ojalá no les haya traído regalos Porque no se va a dar cuenta de este tío Y para el niño dicen que lo quiere bastante Que está muy hermoso, se parece mucho al papá Lástima que no pudo venir Es cierto Bueno, papá, ¿me da permiso Tratar un pedacito de la mañanita al estilo pillín? ¿Sí? Se lo pregunta el papá Hombre, la casa, yo no papá Él es el que mata, ¿sale? Ustedes, vengan a usted un poquito más por acá Porque no me dice que Aquí parece que mamá también Porque es lo importante en esta canción Dice así El día en que tú naciste La más feliz fue su mamí Al ver que se parecía A un amigo de tu papi ¡Duele un aplauso! ¡Arabeíberos! ¡Arabao! ¡Arabeíbo! ¡Mald windows! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Viva yo! ¿Viva el cine? Todos con las manos Así ¡Arabaíberos! ¡Arabaíberos! Eso, ahí está la llana Ahí está la llana Todo el mundo con las manos, mamá, con las manos, sale todo el mundo, mamá, todo el mundo con las manos, vamos a seguir, le vamos a dar vibra, mamá, se quiere usted aquí, por favorcito, le vamos a dar vibra, y vamos a decir, Luis Alonso, repita conmigo, Luis Alonso, te queremos mucho, como la cola de chucho, te queremos bastante, como la topa del elefante. Luis Alonso, te deseamos lo mejor de esta vida, te deseamos lo mejor de esta vida, deseamos que Diosito te bendiga siempre, queremos que vivas muchos, pero muchos años más, y te deseamos muchas felicidades, y todo el mundo para que esto se haga realidad, empecemos a enviar la mano, todo el mundo enviando la mano, todo el mundo enviando la mano, todos, 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 y decimos a la vez, y decimos, alto la música, no, tenemos que agradecerle a Diosito, primeramente, porque nos permite estar aquí reunidos en familia, y pues estamos celebrando esa hermosura, que hace un año estuvo aquí con nosotros, y desearle salud y felicidad a él y a toda su familia, así que muchas gracias y aplausos para nuestro amiguito nuevamente, Dale, 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 no pierdas rutino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Otro niño, otro niño bonito Dale, 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 no pierdas el camino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Otro niño, otro niño Dale, 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 no pierdas el camino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Otro niño, otro niño, otro niño, otro niño Dale, 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 no pierdas el camino Porque si lo pierdes, pierdes el camino A ver, a ver Piense, 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 piense Piense, 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 piense Piense, piense, nos vamos a regalar, nos vamos a regalar todo el mundo Nos vamos a regalar todo el mundo Piense, piense, piense Papayaço Big